Delicada fragancia Suave, puro Y podes usarlo siempre que quieras Él te cuida la piel Y... No hace arder los ojos ¡Corten! ¡Ay, mis ojos! Vení, déjame ver Es la décima toma que arruina Ya sé, ok No se preocupe que ya lo arreglamos, ¿sí? Blake, ¿cuál es tu problema? ¿Podés concentrarte? Estoy concentrado, pero... ¿Este shampoo de qué está hecho? ¡Ácido! Oigan, el comercial tiene que estar para hoy Sea como sea Ok, ok ¡Ay, no veo nada! ¡Puedo ayudarte, Blake! ¿No entendés? Bueno, el nuevo Jake No le importa nada sobre el consejo de estudiantes Delicada fragancia Suave, puro Podés usarlo siempre que quieras Él cuida tu piel ¡Au! ¡Me arde! ¡Corten! ¿Y ahora qué pasa, Blake? Eso es fuego envasado Debo tener ampollas en la cabeza Señor Gil, por favor Este shampoo fue totalmente testeado por dermatólogos Es un ataque a la salud No quiero vender esto Blake Tomá, te están llamando Quiero hablar en privado ¿Puede ser? Hola Sí, claro Venga por acá Claro que quiero que ganes por mí, pero... ¿Qué clase de carrera pensás correr? Este shampoo puede hacer daño a mucha gente Y yo no voy a ser cómplice de esta estafa Ni lo piensen Más vale que hables con él y lo arregles O no le voy a dar su parte en acciones ¿Parte en acciones? ¿Ustedes dos están llevando alguna comisión de esto? ¡No! 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 No, cuando dijo parte en acciones Él hablaba de las publicidades Acciones que la campaña te daría Blake, queremos que esté siempre vigente Y el comercial es perfecto para eso ¿A dónde vas, Blake? Tengo que ir al baño Ya mismo estoy llamando a mi abogado No, no, caballeros Mantengan la calma Todo está controlado Blake va a entender Disculpen ¿Qué haces acá? No puedes estar Es una conversación de negocios Bueno, lo siento Solamente quería decirle Que Blake se fue ¿Qué? Bueno, él simplemente salió Y no avisó a dónde iba Lo siento Ya volvemos con Jake y Blake Mire, seguro que fue a comprar algo Todo va a estar bien Blake, querido ¿Volviste? ¿Vio? ¿Qué le dije? ¿Volvió? ¿Está mejor ahora? Estamos dispuestos a perdonar tu berrinche Pero una disculpa sería muy bien apreciada No estoy acá para pedir perdón Vine otra cosa Ese shampoo es dañino La piel se arruina y lo saben Bueno, tal vez no sea el mejor que hay Pero tampoco es el peor ¿Sabés qué? Soy el mejor Así que no voy a apoyar un producto que no sea bueno Punto Ok, no hay problema Pero los demandó por no cumplir con el contrato ¡No! Blake, por favor Sí, cariño No podemos afrontar un escándalo Tenés que hacer el comercial Sea como sea No voy a hacerlo Y se acabó Y ustedes, mis queridos amigos Cuidado Porque voy a vigilarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!